Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Central, aquí Líder Alfa Necesito la ubicación de Ada Wong Aquí Central, tenemos la ubicación Ada Wong ha salido de la ciudad de región sur al puerto Repito, Ada Wong se dirige hacia el sur rumbo al puerto Me están montando una fiesta Y eso que ni siquiera he llegado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son los mismos soldados que viene el submarino No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Qué pena no disfrutar una noche en latino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Supongo que pudo perder unos minutos más por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Les vendría bien la ayudita Debería devolverles la amabilidad que sus padres mostraron conmigo Ahora es un buen momento para hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya te hemos aguantado, suficiente Espera, que se quede así Estos estarían con el agua al cuello, si no fuera por mí El peor viaje de esta entidad Es hora de volver a salvarme la patina Pobre Klinger Los monstruos son perseguidos de él ¡Gracias! ¡Es hora de volver a salvarla a mi feliz! ¡Pobre vida, Sheriff! ¡Los monstruos saben perseguirte! ¡Aquí Pierce Nivans! ¡Adawom se dirige al sur, hacia el puerto militar! ¡Que todo el personal esté alerta! Parece una reunión de Raccoon City. Os veo luego. ¡Qué mejor forma de viajar! ¡Qué mejor forma de viajar! ¡No! 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 Gracias por ver el video.